Dímelo, 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 si esto murió Que yo quiero besarte la última vez, mi amor Dímelo, si seguímonos, si esto murió Si seguímonos, si esto murió, yo se lo dejo a Dios Este cuento terminó y el fuego se apagó Todo fue una ilusión y usted más me pagó Con una traición jodió la relación Dímelo, si esto sale cinta en esta habitación No hay que me calme, solo le pido a Dios que me guarde Me voy pa' la calle porque no quiero saber de nadie Ahora prefiero de azul y tener pa' mental Vamos pa' la rumba con mis panas, va a cigar Toda la gata se me suelta pero na' 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 Vamos a poner a pelearla Mira la amiga esta gente sin miedo La que conmigo iba a fuego Te gustaba el fan a tu leo Por eso te dedico a este perreo Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte la última vez, mi amor Dímelo, si seguímonos, si esto murió Yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguímonos, si esto murió Yo se lo dejo a Dios Las cadenas no me llenan Yo quería una compañera que tuviera En la mala y en la buena Lo que sentía te lo echaste a la cartera Pero ya nada más falta porque vienen cosas nuevas Parceras, póngase seria No me importa lo material Tú sabes que lo bueno viene y va Que chimba esta sabe dar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.